Para poner suero por la vía subcutánea tenemos un suero, tenemos el equipo del suero y el regulador del flujo. Para eso abriremos el equipo del suero, abriremos el equipo regulador del flujo y siempre tenemos una parte que conecta, que encaja con otro extremo, juntaremos ambos extremos y giramos con un tapón. Ya tenemos conectado este regulador del flujo que como veis va desde 5 hasta abierto del todo. Depende del ritmo que queremos tener en el suero, los compañeros profesionales nos indicarán a qué velocidad de mililitros por hora lo tenemos que poner. Al principio para pulgar el sistema lo pondremos a tope. Aquí la rueda la bajaremos a tope, esto es cerrado y esto es abierto, pues se cerrará. Abriremos el suero. Este es un suero tipo estándar, es un suero glucosalino donde tenemos una pestaña que abriremos. En el caso de que no se fuera así el suero habrá también otra membrana donde lo que tendremos que hacer es, esto que veis que es punzante, presionar sobre la membrana. La presión debe ser uniforme y rápida. Una vez que ya lo tenemos pinchado, lo deberíamos colocar el suero en un tipo de gancho, bien podemos utilizar una alcayata que tengamos en la pared, bien podemos utilizar cualquier punto que podamos tener en la pared que nos dé una cierta altura con respecto al paciente. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar la campana, vamos como ordeñando hasta que lleguemos a la mitad. Una vez que ya lo tenemos, abrimos la rueda hasta arriba y vemos que va purgando todo el sistema hasta que llegue al extremo, cuando llegue al extremo ya podemos bajar y ya tenemos todo nuestro sistema purgado, ahora lo único que tendríamos que hacer es conectar este sistema a la vía subcutánea y regular el dosificador. Ya que tenemos sistema purgado, quitamos el tapón y conectamos, simplemente apretamos y giramos y ya lo tenemos conectado a la hipodermoclisis. Si os dais cuenta, regulador, ya lo pondríamos al ritmo que quisiéramos. En este caso lo vamos a dejar a 60 mililitros por hora. Abriríamos la rueda verde y le iría pasando suero a través de aquí. Si necesitáramos desconectar, simplemente lo que tendríamos que hacer es bajar de nuevo la rueda verde y simplemente volvemos a desconectar. Gracias. 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 Gracias.